En julio del año 2011 dio inicio la nueva temporada de la gira paranormal Misterios, en donde los principales casos que presentó el periodista Jorge Moreno fueron sobre un fantasma que apareció a plena luz del día, ni más ni menos que en la feria de Ishmatkuil Asimismo, presentó un video grabado por estudiantes de la Universidad Mesoamericana de San Agustín en una hacienda de Cacalchen, en donde logran captar, de forma casual, un presunto alush que pasa corriendo También dio a conocer la conclusión del caso del huaypec profanador de tumbas en Samajil que terminó de forma trágica El video fantasmal de una hechicera que murió hace más de 40 años en Comchem Las nuevas evidencias captadas en la ex hacienda de Yabucú en Akanke Y la impactante psicofonía y la investigación completa del llamado Grito de la Muerte en Calquiní Otros casos que llamaron la atención fueron los de un espíritu captado durante la quema de un muñeco daño viejo en Ekmul, comisaría de Tishkocop La investigación del video de la canción Single Ladies de la cantante norteamericana Beyoncé Y el caso de Julia, la muñeca embrujada del centro comunitario de San José Teco El cual causó conmoción entre decenas de personas que la conocieron Otros viajes realizados en ese año fue a las 100 embrujadas de Sijó, ubicada en la frontera con el estado de Campeche A la villa de Muna, a una investigación sobre un huaypec o brujo que se convertía en perro A la carretera embrujada del puerto de Santa Clara, ubicado en la costa yucateca en donde se manifestaba un alma en pena Y a un rancho ubicado a las afueras del municipio de Tzizantún, en donde sus dueños vieron descender a un ovni Pero el caso más destacado en ese año fue el ritual de liberación que hizo en una casa embrujada en el municipio de Temash En donde una joven murió asesinada hace más de 10 años Ahí, Jorge Moreno descubrió que el alma en pena de esta joven aún continúa rondando Y en compañía de un brujo blanco, lograron que esta joven por fin descanse en paz Mención aparte, merece la investigación que realizamos en las instalaciones de la Procuraduría Agraria Delegación Yucatán La cual se ubica en la ciudad de Mérida Acudimos a esta dependencia federal a invitación del propio delegado, licenciado Jacinto Sosa Novelo Debido a que más de la mitad de los empleados habían reportado fenómenos extraños en el interior de ese antiguo edificio Objetos que se mueven solos, sillas que aparecen en otros lugares y siluetas caminando en los pasillos Eran tan solo algunos de los fenómenos reportados En esta investigación pudimos obtener una de las evidencias más impactantes a nivel mundial Ya que por 8 minutos consecutivos pudimos captar como un ente del más allá mueve una de nuestras cámaras Esto fue grabado justo en el área en donde más actividad se reportaba La sala de juntas de esa dependencia Asimismo, en al menos dos fotografías se captaron rostros de lo que se presume son dos de las almas en pena que ahí habitan Este edificio tiene más de 100 años de antigüedad Y durante la investigación descubrimos que al menos 4 personas han fallecido en ese sitio hace décadas Pero por algún motivo, sus almas en pena aún no pueden descansar en paz y permanecen ahí Cabe mencionar que esta investigación tuvo trascendencia nacional Ya que Televisa le dio cobertura a la investigación de Jorge Moreno E incluso fue presentada en el noticiero Primero Noticias del periodista Carlos Loret de Mola ¡Gracias! 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 ¡Gracias!